Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. En Miami, en un par de días, también hablé sobre el Mahguriyakadambini, compuesto por el Bishwana Chakrabarty Takul, con el comentario de Silla Gurudev. Silla Bishwana Chakrabarty very nicely and elaborately explained how an ordinary sadhaka, a practitioner, step by step, attains his highest perfection school. Silla Bishwana Chakrabarty Takul explica como paso a paso un sadhaka ordinario puede ir practicando hasta poder alcanzar la mentalidad. Ustedes son muy afortunados porque han venido en la línea del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin esta misericordia del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, nadie puede venir en esta línea de la conciencia de Krishna. Así que pienso que ustedes son muy afortunados. Y debido a esto ustedes deben de ser muy entusiastas para practicar el servicio puro a Krishna. No debo de pensar que en esta vida vengo a practicar yan, karma, yoga o tapasya, sino que vengo a realizar el servicio a Sri Guru y a Krishna. Y por otras vidas ya vinieron a practicar yan, karma, yoga, tapasya, incluso tal vez se asociaron con shakiveki, sakhaliyas y demás. Pero quizás ya lo hayan olvidado. En esta vida se tienen que asociar con los devotos puros, con los sudabaktas. Así que en el Madhuriya Kadambini, sí, la Vishwana Chakravartitakur glorifica Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porque el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu es llamado la purificación de la magnanimidad. Pero primero debemos entender quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna y no es diferente de él. En alguna razón, Krishna tomó la complexión de Srimadhi Radhika's mood y su complexión apareció en este colegio en la forma de Srimadhi Radharani. Una razón especial es que Krishna tomó la complexión de Srimadhi Radharani y el humor y en esta vida vino como Srimadhi Radharani. Y en esta vida, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. De en esta visión, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya, decide sobre la forma y el humor de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En este shloka, Sr. Rukh Damodara explica las tres razones por las cuales Sri Chaitana Mahaprabhu vino como Krishna tomando el humor y la complexión de Srimati Rade. La primera es, ¿cuáles son las glorias del amor divino de Srimati Rade? ¿Entendido? Krishna está pensando, ¿cuál es el amor divino que tiene en su corazón por mí? ¿Y cuál es mi dulce? Srimati Rade, Srimati Rade, Srimati Rade, Srimati Rade, Srimati Rade, Srimati Rade. La tercera es, ¿cómo Srimati Rade, Srimati Rade, Srimati Rade, Srimati Rade realiza mi belleza? ¿Y qué tipo de realizaciones vienen en su corazón? Krishna dice, soy único, nadie tiene comparación conmigo. Krishna dice, soy único, nadie tiene comparación conmigo. Mi belleza, mis actividades son únicos. Todo el mundo está completamente intoxicado con mis actividades y mi belleza. Kais Taranga de Calapadam Vita Venu Goddiyadruma Pulaga Hiranna Vibhruma. Radeva Swami Pat said, cuando Krishna, él usualmente va a ir a ibanas de mujeres, pero también, a todos los pites, se ven en el de él. Cada momento, todos los que quieren ver Krishna's beautiful forma. Entonces Srila Sukadeva Goswami Pad dijo, cuando Krishna solía ir a pastorear a las vacas, todas las vopis lo perseguían para ir a ver y contemplar su belleza. He means Srimati Radhika, he's completely intoxicated with the beauty of Krishna. Incluso Srimati Radhika está completamente intoxicada con la belleza de Krishna. Para el Benugit, Srimati Radhika herself glorificó a Krishna. En el Benugit, Srimati Radhika glorifica Krishna. ¿Cuál es la razón de sus ojos? Only to take Darsan, the beautiful form of Krishna, Govinda Darsan. ¿Entendés? Akshanatam param vidamna param vidamna sapkhan praswana. And basically when Krishna, he used to go hunting the cows with his friends. That time Krishna was very nice, beautiful. And three and four, they got Trivanga Lalita. Especialmente cuando Krishna solía pastorear a las vacas con sus amigos, él estaba en su forma de Trivanga Lalita. So, Fajja Srimati Radhika se glorified. Srimati Radhika se glorified. How is it beautiful or beloved Kavinda? So, Fajja Srimati Radhika glorified. ¿Qué tan bello es su amado Govinda? Baraha Pirda Nodabur Bhopu. Krishna triv and four, and took a feather on his diamond. Krishna está en esta forma de Trivanga Lalita, y también tiene su pluma de pavo real. And his two eyes always dancing. Y sus dos ojos siempre están bailando. Man's searching to someone. Están buscando a alguien. Krishna, with his eyes, searching to whom? ¿A quién busca Krishna con sus ojos? ¿Quién? Radhika. Radhika. But here Radhika, he did not tell. ¿Cierto? Understand? Indirectly, he's saying this. Krishna, he used to hide in the cows, then Krishna's two eyes, and dancing, searching to someone. Entonces, ¿a quién están buscando sus ojos? A Srimati Radhika. Pero Srimati Radhika lo dice de forma indirecta. Cuando ella habla de sus ojos, dice Krishna, sus ojos van de un lado a otro, como buscando a alguien. And Krishna, with his eyes, captivated heart of all the living entities towards him. Y Krishna, con sus ojos, cautiva los corazones de todas las entidades vivientes. And for this regard, his name is Krishna. Krishna. Krishna means to attract. No means gives pleasure. He attracts to all the living entities towards him. Por eso, su nombre es Krishna. Krishna significa atraer, ¿no? El que da placer. Entonces, es el que, aquel que atrae a todas las entidades vivientes y les da placer. And Krishna, all his dancing pose. That's what happened, not about Bapu. Y también siempre están danzando su. Yeah. Because Krishna is called, Dhir Lalit Nayaka. Krishna is llamado, Dhir Lalit Nayaka. So, what happened, not about Karnia Karnika. And he also puts one Karnika flowers in his ears, this year, something. Yeah. El también tiene flores Karnika en sus oídos, perdón. Big fruit of awesome. And his clothes, very nice, beautiful, lightning. Y también, su ropa siempre tiene un muy bello brillo. Yolo garments, around his name, Petambor. Y también viceguirnaldas alrededor de sus cuello. Y sostiene la flauta en sus manos. Algunas veces también toca la flauta y con eso intoxica a todas las entidades vivientes. Y con su mirada de soslayo, también cautiva el corazón de todas las entidades vivientes. Aquel que lo ve directamente, es muy difícil que pueda quitar sus ojos de él. Y también Krishna está decorado con los cinco diferentes tipos de flores. So, in this way, so Krishna is saying, that my beauty, my activities, everybody is intoxicado. Because I am unique and unparalable. Krishna dice, a pesar de que todos están las entidades vivientes intoxicadas, soy único y sin paralelo. Pero cuando veo a Simati Radhika, completamente me olvido de esto y me intoxico al verla. Todo el mundo está cautivado con el premio, pero cuando veo a Simati Radhika, completamente me olvido y ahí es con su premio. Entonces, ¿qué tipo de premio en el corazón de Simati Radhika se puede captivar en el corazón de Srimati Radhika? ¿Qué tipo de premio en el corazón de Srimati Radhika se puede captivar en el corazón? Así que, ¿cuáles son los diferentes tipos de premio que tiene Srimati Radhika para cautivar en el corazón? Ahora, sirve el Tribio en el corazón muy bueno... Pero cuando sintetizó, en el corazón muy bien, Srimati Radhika, estaba en el corazón. Nosotros sabíamos que no se son los dos ojos y se disparaban en el corazón de Krishna. Entonces, Pravona Nanda Sarasvati Padha, explica, cómo el día de ayer lo expliqué acerca de cuando Simati Radhika está en man. Es como si fueran flechas directamente al corazón de Cristo. Con su mirada es como si fueran flechas directamente al corazón de Cristo. Y entonces su flauta cae de sus manos. Incluso las guirnaldas de Krishna también caen. Su ropa amarilla. Entonces Krishna cae sobre la tierra y completamente se desmaye. ¿Qué tipo de prem en el corazón de Srimati Radhika se captiva en el corazón de Krishna? Entonces Pravodananda Sarasvati Pad dice, ¿Cuáles son los tipos de prem que tiene Srimati Radhika para cautivar de esa forma? Krishna himself, no sé qué tipo de prem, amor, strength en el corazón de Srimati Radhika. Él me hace bailar. Él dice, ¿Cuáles son los tipos de prem que tiene Srimati Radhika que me hace bailar? Él me hace bailar y completamente me olvido de mi supremacía. ¿Sí? Así que cuáles son los tipos de prem que hay en el corazón de Srimadhi Radhika? You may have to understand. First you come saddha, sabrisunga, vajana, kriyavan, premistar, unji, asati, bhava, and prem. Then, siddhi dasa. Sniho, maana, prana, raga, unadha, bhava, maha, bhava, rura, udhirura, muhun. Then, madhana, kama, bhava. Entonces, primero tienen que pasar por estas etapas del bhakti, después por las etapas secundarias del prem. So, this madhana, kama, bhava, only in the heart of Srimadhi Radhika. For this Srimadhi Radhika, she captivated the heart of Krishna and makes a dance to Krishna. You can to captivate the heart of someone with your love. If you have no love, you cannot to captivate the heart of the people. If you have no love, you cannot captivate the heart of the people. So, in the same way, Srimadhi Radhika, what kind of prem? If Srimadhi Radhika, she captivated the heart of Krishna and Krishna, he makes a dance. Asi que de la misma forma, ¿cuál es el tipo de prem que tiene Srimadhi Radhika para poder hacer bailar a Krishna? What does Krishna say? Radhika is a prem guru, I am a sister or not. Srimadhi Radhika is my guru of a prema. Y por eso mismo, Krishna dice, Srimadhi Radhika es mi guru, por el prem. I am a heart disciple. Y yo soy su discípulo. As the guru gives instructions, the disciple follows. In the same way, Krishna says, I am the disciple of Srimadhi Radhika. As Srimadhi Radhika is my prem guru. De la misma forma, Krishna dice, yo soy el discípulo de Srimadhi Radhika y ella es mi prem guru. I learned everything from Srimadhi Radhika. So now coming in the head, Krishna is thinking, your heart can so prem Madanaka Mahava in the heart of Srimadhi Radhika. She makes me dance and captivate my heart. Not only this. My benugit, the sound of my flute, everybody completely were attracted. Sukhdeva Goswami Pat, Srimadhi Radhika, Bhagavatam, and 10 cantos, 21 chapters. When Krishna plays the flute, all the living entities are completely captivated. Sukhdeva Goswami Pat, Srimadhi Radhika, Bhagavatam, in the 10th canto. When Krishna plays the flute, all the living entities are captivated. Go Dijadrama, Hirana Pulukana, Vibramana. Go means the cows of Vrindavan. Dijavan, birds, trees, deer, everything completely were attracted to Krishna's sound of the flute. Incluso, las vacas, las aves, los venados quedan completamente cautivados con el sonido de la flauta de Krishna. Not only this. Even Krishna, when he played the flute, and gopis, they cannot stay in their house. Incluso, cuando Krishna toca la flauta, las gopis no pueden permanecer en su casa. When Krishna played the flute, night time, all the gopis, they also came out from their house and meet with Krishna. Sukhdeva Goswami Pat dijo, incluso cuando Krishna toca la flauta, todas las gopis salen de sus casas para encontrarse. All the gopis are thinking, Krishna only calling to me. So all they are running, running, thinking, Krishna only calling to me. Running, running, side by side, thousand, thousand gopis. But they did not see to each other. Because their heart completely stolen. So for this, they did not see who is left side, or right side, or front, or back. And they are very nice, beautiful earrings, and showing and making the sound when they are running to Krishna. When they arrived on the bank of Yamuna, under the banyan tree, thousand, thousand gopis. There, five web come, Krishna called me, five web come, Krishna called me. When they go to Yamuna, they say, Krishna called me, Krishna called me. All the elsewhere. And, there is God in that place. Then, all the llegar. And then, they come and they stay in that place. Then, Krishna played the flute, all the gopis dance, rada nache, krsma nache, nache gopis gone, man, meraman, kairi suki, pava nama. entonces todas las gopis llegan cuando escuchan la flauta de Krishna así que Krishna dice vean qué poderoso es el sonido de mi flauta pero cuando escucho el sonido de las tovilleras de los cascabeles de Simmati Radhika completamente me olvido de eso así que Krishna está pensando cuáles son los tipos de prem que tiene Simmati Radhika todos los vedas supanishat puranas explican que Krishna es la suprema personalidad de Dios incluso Siva, Narada, todos ellos dan reverencias a Krishna y ahora Krishna está dando sus obedencias a Pranam, tu lourdes feet of Simmati Radhika pero Krishna ahora está dando sus reverencias ¿a quién? a Simmati Radhika entonces ¿qué tipo de prem? Krishna está pensando ¿Qué tipo de prem hay ahí? Sabdo Jano Madhulima segundo ¿y cuál es la belleza, la dulzura que hay en mi corazón? así que ¿cuál es la belleza? ¿cuál es la dulzura que hay en mi corazón? ¿ya entiendes? entonces todos están intoxicados con el olor de mi corazón dice todo el mundo está completamente intoxicado con el olor de mi cuerpo ¿eh? first you understand this ¿qué kind of sweet smell coming from the body of Krishna? so everybody also are intoxicados el primero está pensando esto piensa en esto ¿cuál es el tipo de olor que viene del cuerpo de Krishna para que todos queden intoxicados? everybody is coming the sweet smell coming from the body of Krishna the sweet smell of my body and whole were completely intoxicated todo el mundo viene porque vienen a ver cuál es el dulce olor que viene del cuerpo de Krishna entonces Krishna dice todo el mundo con el olor de mi cuerpo queda completamente intoxicado cows, birds, they are coming very close to Krishna especially cows, they also lick and the body of Krishna goes there las vacas, las aves, todos quedan completamente cautivados incluso las vacas comienzan a lamer su cuerpo all the black bees and honey bees they also were chasing behind Krishna todos los abejorros incluso vienen atrás de Krishna but Krishna says another way about when I check the sweet smell come from the body of Krishna that time I completely can't get that but then Krishna says that when I check the sweet smell of the blue smell everyone gets boosted Abha shall come from the body of Krishna What kind of smell is coming from Samadhi Radha? So which smell of taste vient from Samadhi Radha? Krishna says I cannot control my mind when I just smell is coming from Samadhi Radha Entonces Krishna dice, yo no puedo controlar mi mente, cuando un dulce olor viene es Simati Radhika. So far the Simati Radhika's one name is called Madhava Gandhat Madhita. Deben, Simati Radhika, she enchanted the heart of Krishna with her sweet smell of body. Y entonces debido a esto, un nombre de Simati Radhika es Madhava Madhita, que significa que queda aquí. Simati Radhika, what is his name? Madhava Gandhat Madhita. Simati Radhika, she makes enchanted the heart of Krishna with her smell of his body. Porque Simati Radhika encanta la mente de Krishna con el olor de su cuerpo. Subhardisya Prabhada Svartipada explained, Yassagadabhi vasanchankalunatthadhanavadithanna pavannakitarthamani, Jagindra durgamgati madhusudamapi, tasasthunamo visobhanu bhugodrishnamapi. Prabhada Svartipada is very humble. Though he, the eternal associate of Simati Radhika, Tungavidda. But in this dila, Mahaprabhu dila, Prabhada Nanda Svartipada is very humble saying, I cannot glorify our Simati Radhika. Prabhada Nanda Svartipada, que es un asociado muy cercano a Krishna, porque es Tungavidya. Él está explicando aquí muy humildemente, no me puedo comparar con Simati Radhika. When Simati Radhika did man and left to Krishna, and sitting on the other side of the Radha Kunda. When Simati Radhika did man and left to Krishna, and sitting on the other side of the Radha Kunda. Cuando Simati Radhika entra en man, entonces ella se sienta del otro lado del Radha Kunda. And that time Krishna completely had, Parhishka, why he waited, not to go to Mithra Simati Radhika. Y entonces Krishna queda como completamente paralizado y no puede ir hacia Simati Radhika. And then Krishna also said, hey, big chetak, blackest body, get out there. Ya perdí. Alitavishaka dijo, no, no puede acercarse. So Krishna, he is standing on the other side of the bank of Radha Kunda. Así que Krishna queda de pie del otro lado Radha Kunda. But when the sweet smell coming up, when the sweet smell fragrance coming from the body of Simati Radhika, through his cloth, then Krishna is thinking, oh, how is that? Pero cuando el dulce olor de la rupa de Simati Radhika llega, dice Krishna, oh, qué bello olor. Pratish, yassa, kadhavi, basananchan, khalanatta, dhamnadi, dhamna, papanekitarthamani. That time Krishna, he says, hey, you are, bhai devata, bayu, bhai mani, you are. Your life is successful. Because at this time I cannot meet with Simati Radhika, I cannot go there. But you are playing with the cloths of Simati Radhika. In the wind flow you play, Simati Radhika's cloths also are. Then see. Then Krishna is thinking that he is not very fortunate because he cannot reach the cloths of Simati Radhika. However, the wind is moving the cloths of Simati Radhika and he can be associated with it. If anybody is angry with you, you cannot touch his cloth, his cloths, then this thing will become angry. If anybody is angry with you, what you will say to other things, you cannot touch her cloths. You will touch her cloths and you will do it. So Krishna is saying, now Simati Radhika is angry. I cannot go. I cannot meet with her. But you are, how you are fortunate, you are playing with the cloths of Simati Radhika. Not like this. They are also blowing the sweet fragrance, body of Simati Radhika, which is smell in her cloth. And that smell is coming towards Krishna. Then Krishna is thinking, ah, ah. No solamente eso, sino que el aire también sopla, el dulce olor que viene de la ropa de Srimati Radhika, entonces esto le llega a Krishna. So you cannot imagine what kind of smell of the body Simati Radhika, that touch in the body her cloth and that smell comes. And Krishna is thinking, the nadi dana pavar tenu pavar tenu pavar tenu kitar artamani. He pavar, they buy it. And yeah, your life is successful. Two things. Because you are playing with the cloths of Simati Radhika and you are blowing Simati Radhika's body's fragrance. So now coming in this way, Krishna is thinking, what kind of sweetness, beauty in the heart of Simati Radhika. But another thing, Simati Radhika sees always realizing my beauty. So that means, what is my beauty? Simati Radhika always sees it. So what is my beauty? Simati Radhika always sees it. I cannot realize my own beauty. You cannot see your whole body with your eyes. You cannot see your whole body with your eyes. But I can see your whole body with my eyes. Okay? So if you cannot see your whole body with your eyes, what is my beauty? No, no, no. So, what is my beauty? So, Simati Radhika is the primatarbhan. Simati Radhika is the mirror of the primatarbhan. So, I see Krishna thinking. Así que Krishna está pensando, ¿cuál es mi belleza que siempre Simati Radhika la está realizando? Yo no puedo realizar como es mi cuerpo completamente con mis ojos, pero Simati Radhika está realizando como es mi cuerpo con sus ojos y sus sentidos completamente. Y cuando Simati Radhika realiza mi belleza, ¿qué tipo de realización viene en su corazón? Porque Krishna está pensando, yo soy Visaya Vigraha, el objeto del amor divino. Por eso no me puedo realizar a mí mismo. Tengo que tomar el humor y la corporificación de Simati Radhika porque ella es Asraya Vigraha. Entonces, por estas tres razones, la codicia de Krishna viene. Y entonces esa codicia de Krishna se incrementa y se incrementa y no puede sobrevivir, por eso Krishna entonces roba el humor y la corporificación de Simati Radhika. Entonces la pregunta que viene es, ¿por qué Krishna robó la complexión y el humor de Simati Radhika? ¿Por qué no imploró por él? ¿Podría ser implorado por favor? Entonces tal vez la pregunta que viene es, ¿por qué Krishna robó la complexión y el humor de Simati Radhika? ¿Por qué no imploró por él? ¿Podría ser implorado por favor? Sí. Aquí lo explica que es que es la bodora de Krishna. ¿Por qué, de la bodora de Simati Radhika, de la función y el espíritu de la complexión? Entonces, ¿por qué Krishna robó la belleza y la complexión de Simati Radhika? Esa es la pregunta que va a venir. Porque Simati Radhika es muy cerca de Krishna, y Krishna es muy cerca de Simati Radhika. Entonces, ¿por qué se necesita? ¿Por qué la robó si Krishna es muy cercano a Simati Radhika, y Simati Radhika es muy cercano a Krishna? Esa es la cultura indiana. El marido de la propiedad de su esposa, y la propiedad de su esposa también pertenece a él. Es como en todas las culturas, por ejemplo, un esposo pertenece a su esposa y su esposa su esposa. Las cosas del esposo. Y por este lugar, indígena, no necesita, que se llaman una cuenta especial. Una cuenta significa que el marido de su esposa y la esposa. Y por cualquier momento, también pueden tomar dinero de la banca. Una sola cuenta, basta para los dos, y ellos pueden tomar de ahí lo que es la cuenta de otra. Pero en la cultura occidental, cada quien tiene su cuenta separada. Eso es en India, pero en la cultura occidental, cada quien tiene su cuenta separada. Esa es la cultura. Esa es la cultura. Pero ahora es la misma influencia en India, pero en realidad es una cuenta. ¿Entiendes? Una cuenta jointe. En cualquier momento, la esposa puede tomar dinero de la banca, o el marido puede tomar dinero de la banca. Por ejemplo, en India, la cuenta es mancomunada. Entonces, en cualquier momento, el esposo puede tomar dinero de la banca, o la esposa puede tomar dinero de la banca. Entonces, la pregunta que viene es, Rada pertenece a Krishna, y Krishna pertenece a Rada. ¿Entiendes? Rada Krishna equisado. Lila, Rastra, Dharidva, Rada Krishna es uno. Pero cuando se manifiestan, cuando se manifiestan, cuando se manifiestan, cuando se manifiestan, se manifiestan, se manifiestan también. Y Tata se dan. Pero entonces cuando realizan... Krishna y Radharani son un perro para hacer, sus divas se separan. ¿Entiendes? Simodhika Adhika, sí, le da todo a Krishna. Y Krishna también le da todo a Srimadhi Radhika. Entonces, ¿entiendes? Simodhika Adhika da todo para Krishna, y Krishna también da todo para ello. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Krishna robó a Srimadhi Radhika? ¿Eh? Estas tres cosas. Bhab, El. Dos cosas. Bhab y... Complexión. Mood y complexión. ¿Por qué? Entonces, la pregunta que viene es, ¿por qué Krishna robó estas dos cosas de Simadhi Radhika? El Bhab y la complexión. Entonces, ¿por qué? We are going through the lining, ignores the wall to sleep. No, Arina. Para Sabo bien el nombre. Nice to move. He is saying because she wants to taste the name of Krishna. No. No, first you try to understand. Huh? If I ask for you to give some money, how much you will give? Primero traten de entender, si yo les pidiera dar algo de dinero, ¿cuánto pueden dar? No pueden dar todo. Tienen que guardar algo. ¿Y tú sabes? Mi familia, mi esposa, mis hijos. Hay algo que puedo dar. Entonces, ¿por qué van a decir mi familia, mis hijos? Pero hay un poco que sí puedo dar. No puedes dar todo. Este es un ejemplo material que le doy. ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto le doy? Le doy a alguien, algo. Quizás tienen millones de dólares. ¿Tienes? Ok, $1, $10, $100. Tal vez ustedes tienen millones de dólares, pero ok, dan $1, $10, $10. ¿Eh? Así es. Así es la vida de costado. Así es la vida de costado. Entonces, Krishna está pensando, tal vez si yo le doy a Simantiradhika, ella me va a dar nada más algo. ¿Eh? Krishna está pensando, no. Yo tengo que tomar todo. Entonces, Krishna dice, no. Yo tengo que tomar todo. Entonces, Krishna dice, no. Y la otra cosa. Entonces, la pregunta primordial es, ¿cómo puede realizar ese premarraf? Es verdad que es muy realizable. Realizar es saborear también, ¿no? No. Es decir, relish significa saborear. Sí. Entonces, ¿cómo puedo saborear esta...? La madre, Yasuda, prepara la carne fresca en la casa. Pero Krishna no está comiendo. Pero la carne fresca está comiendo. Y va a las casas de los brazos de Gopis y va a comer. Por ejemplo, en su casa madre, Yasuda, ella tiene mantequilla fresca. Pero Krishna no la prueba. Él lo que hace es que va a la casa de las Gopis y la roba. ¿Entiendes? Incluso, aunque las Gopis le den mantequilla fresca, Krishna le dice, no, tengo hambre, no tengo hambre. Y entonces Krishna, he comes in the house of the Gopis with his friends and stealing butter from there. ¿Por qué? Y entonces después Krishna viene a la casa de las Gopis con sus amigos y roba la mantequilla. Y eso es porque hay otro tipo de melodías que vienen. Entonces, ahí también hay otro tipo de melodías que vienen. Y todo lo que intenta entender es que Krishna es el mejor conocido. ¿Eh? Orasic. Entonces, siempre traten de entender que Krishna es el mejor consuelo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, de hecho aquí, consuelo significa que es muy experto en tomar ese olor. ¿Entiendes? Alguien piensa el alcohol, tal vez... ¿Como... ¿Vine? No. ¿Esto es usado para el vino? No. Alguien piensa el alcohol, tal vez intoxicado. Alguien es muy experto, solo tomando el olor y se intoxicó. Entonces, es como por ejemplo, alguien puede tomar el alcohol y quedar completamente intoxicado. Pero alguien que es muy experto llega y únicamente con el olor queda intoxicado. Y si pudieras beber, ¿qué tipo de humores extáticos vienen? No puedes entender. Entonces, sí. Los que hubieran, deberían saber qué tipo de humores extáticos vienen. Ni siquiera lo pueden entender. Así que, por esto, Krishna es Rasik, es muy experto. ¿Entiendes? 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 Si vas a tomar estas cosas, no hay tanta dulce. Pero si hay algo directo, lo vas a tomar. Ahí hay otra cosa. Entonces, Krishna está pensando, si yo lo tomo de forma directa, no va a ser tan agradable, ¿no? Pero si vengo y tomo todo, entonces va a ser muy agradable. Entonces, Krishna está diciendo, si yo vengo y le pido a Simati Radhika, tal vez me va a dar algo, ¿no? Pero ese tipo de realización no es algo que me agrade tanto. En direct things, if you get, there is just so much realizable. And so much testing, and other things. So, for this regard, Krishna, I think, no. I have to steal Simati Radhika's mood and heart complexion. Entonces, por eso Krishna dice, yo tengo que robar la complexion y el humor de Simati Radhika. There are many reasons. In our Upanishad Shastra also explains why Krishna stole Simati Radhika's mood and heart complexion. Entonces, hay diferentes razones en las cuales se explica por qué Krishna, en los Vedas, en los Upanishads, roba este humor y esta complexion de Simati Radhika. Entonces, de esta forma, Krishna está pensando, ¿qué dulzura hay en el olor de mi cuerpo que Simati Radhika siempre está realizando? Y la tercera, ¿qué tipo de dulzura realiza Simati Radhika acerca de su cuerpo? Without Simati Radhika's complexion and her mood, Krishna can't realize these three things. Entonces, sin robar esta complexion y este humor, Krishna no puede realizar estas tres cosas. For this regard, Krishna stole three things from Simati Radhika. Y es debido a esto que Krishna roba estas tres cosas. Entonces Krishna está pensando, ¿cuál es la dulzura de mi cuerpo? ¿Qué es esta dulzura que ella está realizando? Entonces Krishna está pensando, y en el mismo tiempo, Adhita Acharya, se llamó a Krishna, la llamada de Adhita Acharya, ¿qué tal vez Krishna viene después? Pero cuando Adhita Acharya, se llamó a Krishna, y en ese momento, muy rápido, se llamó a Srimadiradhika, el mood y la complexión de Srimadiradhika. ¿Entienden? Estas son las razones. Entonces tal vez Krishna viene, pero viene después. Entonces él me pregunta, ¿por qué? Bien, viene, viene, viene. ¿Venir cuando? ¿1 horas, 2 horas, 3 horas, 5 horas? El venir dirá en el camino. ¿Alguna vez llegará? ¿5 o 10 minutos? ¿1 hora? ¿Venir antes? ¿No? ¿Sóso? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo. Entonces es como cuando digo tráeme agua y qué pasa puede que digan ahí voy, ahí voy, ahí voy pero pasan cinco minutos, diez minutos I tell you, he's coming? Yes, Maharaj, he's coming. ¿Cuándo he's coming? He's coming. Five minutes, ten minutes, twenty minutes, one hour, who knows? He's coming. He's coming. What to do? It's coming, but you are saying this one, it's coming. So in the same way, Krishna is thinking I will appear in this call even from Sajin Alam this is because this is the all, everything you are fixed when Krishna will come and everything fixed. Entonces de la misma forma, Krishna dice en este Kali-yug, voy a venir en la forma de Sajin Alam, porque ya todo eso está regalado. And descended from Gula. One day of Brahma and the end of Dvapara-yug. Krishna desciende. Then in this way, one thousand. Chatur-yuga's rotation. The end of Dvapara-yug, Krishna comes. Then, in the beginning of the Kali-yug, Krishna, he comes. In the form of Gula-yug. But Krishna, when he comes? In the form of Sajinanda-na-gaurahari. But what in the certain time? He is coming. Just as I told, he is coming. But Krishna, how did he come? In the form of Sajinanda-na-gaurahari? At the same time? He is coming, he is coming. At the same time? Pero en un momento, Adveitacharya llama a Krishna. Es el último tema, Adveitacharya. We have a combined form of Mahavishnu and Sadashiva. ¿Y quién es Adveitacharya? Es la combinación de Mahavishnu y Sadashiva. Cuando Adveitacharya came in Abadiv Dham, he noticed how the stupid nonsense people, what they are doing, rascal. They are not chanting holy name. And brahmanas, they are following the rules and regulations. Panditas, they are not practicing anything. And nothing. And completely not a cop. Not a cop. Not a cop. Yes. Reblading, drinking alcohol. And eating meat, fish. And doing many bad things. Then Adveitacharya becomes very angry. Adveitacharya is thinking, I am Mahavishnu, I am the Great Earth. I am Sadashiva, I am the Destro. I am the Creator, I am the Creator, I am the Destro. So I will destroy everything. Adveitacharya become very angry. Then aerial sound, divine sound came. And told him, Adveitacharya keep patient. Keep patient. Adveitacharya's anger, going down. Then also to hear Adveitacharya, they have to go, when we master Krishna will come. The aerial sound, Krishna soon, he will appear. Because Krishna says Bhagavad Gita, Yadha, 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 Dharmasya, Glani, Bhavadir, Vahra, Yadha, Yadha, Paritrana, Sadhu, Nang, Bina, Achai, Chana, Disprita, Dharmasya, Stapanatya, Sambha, Vahani, Jubili, 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 Jubili. Then Adveitacharya took water of the Ganges and Tulasi, and what to? Krishna. Edam, Toyam, Tulasi, Vahani, Bhannam. Then Krishna come to stay in Gula Vrindhav. Immediately Krishna appear. Where? In Navadir Dham. In the womb of Svachinamena Gaur. In the womb of Madara Svachinamena Gaur. Svachinamena Gaur. This is the same, this verse. Svachinamena Gaur. Svachinamena Gaur. Svachinamena Gaur. Parindhu. So this is called the calling of Adhita Acharya. Krishna is thinking, I will come. But when Adhita Acharya calls, porque no puede esperar, muy rápido. Yo soy el creador y también soy Shiva, soy el destructor, voy a destruir todo esto. Sin embargo, él escuchó un sonido que decía, Adveitacharya, sé paciente, yo voy, yo voy. Entonces él dijo, ok, mi señor Krishna viene, pero ¿cuándo? Entonces Adveitacharya fue y ofreció agua a Ganges y hojas de tulsi, e inmediatamente entonces Krishna dijo, ok, entonces voy a descender. Entonces, para este visvana Chakrabartita, primero glorificó nuestro Lord Chaitanya Mahaprabhu, Gaurasandrador, y distribuía este preme a todos. Él realiza el preme de Simadharadhika, no completamente. Y la misma cosa, él distribuía a todos. Entonces, por eso sí la visvana Chakrabartita glorifica a Sachinandana Gaurasari, Gaurasundar, porque él está realizando este modo de Simadharadhika. Entonces, no solamente lo realiza, sino que también lo da. La lluvia nunca viene en el desierto. Es por ejemplo, la lluvia nunca viene en el desierto. Porque el desierto es muy lleno. Incluso la lluvia viene, entonces no hay lluvia. Y el viento, el gran viento, entonces va a otro lugar. Entonces, incluso aunque la lluvia venga, viene el viento y la lleva a otro lugar. Si, aunque la lluvia venga, entonces viene el viento y se la lleva a otro lugar. Entonces, en el desierto, algunos también hay cactos, ¿sabes? Algunos árboles. Ellos no pueden obtener la lluvia de las lluvias. Entonces, por eso es que los cactus no pueden obtener la lluvia que viene de esas nubes. Ellos están completamente secos. Es muy raro que caigan algunas gotas ahí. La mayor parte de las veces no cae nada. Entonces, algunas veces los cactus ven esas nubes y dicen, ah, tal vez puede caer un poco de agua, pero no cree. Ellos son entidades no movidas. Las árboles, son llamadas no movidas. Ya que ellos son entidades vivientes que no se pueden mover, son llamadas no movidas. Ellos no pueden ir a cualquier lugar. ¿Eh? Somos seres humanos. Si no hay agua ni agua, no hay agua, tenemos que ir a este lugar y ir a otro lugar. Cuando el agua viene, cuando la comida, cuando la agua, vamos allí. Pero en el desierto, las árboles no pueden tener. Y el sapari, y el agua, ¿eh? En el desierto. ¿Eh? A diferencia de los humanos, que nosotros sí nos podemos mover, nosotros podemos ir a buscar donde haya comida, si no viene la lluvia, donde haya todo lo que necesitamos. Ellos no se pueden mover. Están ahí fijos. ¿Entiendes? Pero aquí se compara con el Chaitanya Mahaprabhu, que es la lluvia que viene de esa nube. Pero si Chaitanya Mahaprabhu está dando esa lluvia del amor divino a todas las entidades vivientes. ¿Eh? No puedes ir, pero Él viene. ¿Eh? 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 Entonces, para el Jesucristo de la Virgenima Chaka, que como el Chaitanya Mahaprabhu es el empönuejo de beneficentes y magnanimos. Y por eso si Chaitanya Mahaprabhu es bien, si la visua en la Chakra Váltita glorifica el glorificay, el glorificay de esa magnanimidad. Entonces tal vez si viene como esa lluvia y vienen esas nubes y soplan como por varios kilómetros que es lo que viene, viene como esa frescura. De la misma forma si Chaitanya Mahaprabhu distribuye esa lluvia de amor divino a aquellos que son cualificados y no cualificados. Porque las almas condicionadas están muriendo tal como esos cactos allí en el incierto. Y es por eso que Chaitanya Mahaprabhu va hacia todos lados y da ese premio para todos. Por ejemplo, nuestros gurus Vargas, por qué si la Bhaktivedanta Swami y Maharaj vino a los países occidentales. Por ello la Pranamantra explain. Hasta que la Pranamantra Aristóstenes están completamente presionando. para todos los que están muertos. De la pranamantra explicanas, comunes están completamente presionando una razón. Mamãnh Visnupadaya, montre que la Pranamantra explicanas, para que la Pranamantra explicanas. Los que están lucipes. Mamãnh Visnupadaya, ver el Nirmasés y el 110. Los que están las dos culpables, tienen el 2 속os. ерante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, muy bien, y elaboradamente explicó en frente a los jornalistas, y el presidente y los jornalistas colocaron en sus artículos. Y el sado, el sado, le trajo muy valioso y precoceso para nosotros, en nuestro país, el Krishna Bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lezituram, lezituram, lezituram. Lezituram, di Samumaharaja, has held this article, La conversación entre los jornalistas y el cine. Lezituram, él dice que «¡Trenos! Krishna Bhakti». Krishnam prem. Este es el punto de vista de nuestra Palencia de Ved, Purana, Panasimatha Bhadapra. Pero tú no sabes, tú lo trajes de los expertos en loszipios. Koyinurubani, que lo dije, o quizás algunas cosas, pero no trajiste el Krishna Bhakti y el Prima Bhakti muy precocioso. Porque la gente había traído de India otras cosas, incluso la joya que ya mencionó, menos Krishna Bhakti y Krishna Prima. Chaitanya Mahaprabhu, dijo que trajo cosas valientes de Goloka Vrindavan. Harinama Mahamadirya. Yaniyati y el Prima Bhakti, de Goloka Vrindavan. Le trajo el Prima Bhakti, de Goloka Vrindavan, y le trajo a todos. Entonces, por eso, Krishna trajo todo este Prima Bhakti, de Goloka Vrindavan, como su Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, yo he noticido que nadie se ha cualificado. Lo voy a tomar. Estas diciendo que no estoy cualificado. Lo voy a tomar. Sé que no estás cualificado, pero tengo que tomar esto. ¿Por qué no? Tengo esto. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu notó, como nosotros decimos, no tenemos ninguna cualificación. Y dice, ok, no tienes ninguna cualificación, pero toma, toma esto. ¿Entiendes? Estas cosas te van a hacer cualificado. No te cualificas a cantar de Goloka Vrindavan, esto es verdad. Porque ahora mismo, tú has transitado. ¿Cómo te cantas de Goloka Vrindavan? Pero, de nuevo, si te cantas de Goloka Vrindavan, los Goloka Vrindavan, los Goloka Vrindavan, te van a hacer cualificado. Si quieres cantar de Goloka Vrindavan. Esto es cierto. Tal vez no tienes cualificación, pero si cantas los santos nombres, en algún momento vas a tener cualificación y vas a cantar los santos nombres. ¿Eh? Atasí, Krishna Namadí, no Bhabhavit Grajendri. Es verdad. El nombre de Dios es trascendental. Krishna Namadí, es trascendental. ¿Cómo se puede cantar tu nombre de Dios? Entonces, esto es cierto. Los nombres de Krishna son trascendentales. ¿Cómo es posible que los puedas cantar con tu lengua material? Pero, es verdad. Atasí, Krishna Namadí, Seban Mughi Jihad, cuando seban Mughi Vrindavan, tendencia a servir de Krishna, y cantar el nombre de Dios. Y, entonces, los santos nombres puros van a bailar en tu lengua. En la misma manera que el Señor Chaitanya Mahapri dice, Aniyaji Premadhan, he traído el muy fuerte Premadhan de Gula Vrindavan. He querido distribuirlo, pero no hay cualificaciones. Pero, todavía, tengo que tomar esto. No he vuelto a Gula Vrindavan. Tengo que distribuirlo. En la misma manera que el Chaitanya Mahaprbubha está diciendope, no hay cualificaciones. pero de esto yo no voy regresar a Gula Vrindavan sin darle esta todo esto. Hay nadie para comprarlo. Pero tenemos que darle, el Free, aquí no hay�� nada. Tengo que betting Nonилось con kommer. Pero yo aquí les estoy diciéndome, ё, laio es completamente gratis. Entonces, Nityananda。。. етán guys èblo gemacht, si venga libre, no pueden entenderlo. Entonces Nityananda dice, pero si tú lo das gratis, no, no puede entenderlo. Ok, toma algo de él. Entonces toma algo de él. Entonces Nityananda le dice, ok, tú tienes que darlo, pero a cambio de su estrada. Entonces no a cambio de dinero, no a cambio de dólares, no a cambio de peso. ¿Quién es cualificado para recibir Harinam, aquel que tiene fe? Y a veces Nityananda también es tan misericordioso y magnánimo. ¿Qué es el tipo de Yagai Madaya? Toma esto. ¡Hare Krishna! ¡Gracias! Algunas veces Nityananda Prabhu también es muy magnánimo y misericordioso y lo da así, por ejemplo. Entonces Yagai Madaya, aunque estaban ellos enojados contra Nityananda Prabhu, él es Dios a misericordioso. ¿Entiendes? Yagai Madaya, también se sentía en el capa de caba y las cosas que rompció el corazón con el corazón. Máhaprabhu se llamaba el Srutasana Chakra, Srutasana Srutasana. Entonces, Nityananda Mahaprabhu tomó el Señor Chitana. Prabhu, en esta tu Incarnación, te prometiste. Te tomaste una vaga. No te prometiste. 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 Es como cuando Yagai Madai golpearon en la cabeza a Nityananda Prabhu y de su cabeza cayó sangre. En ese momento, el Chitana Mahaprabhu se enojó y llamó a su sudar San Chakra. Pero en ese momento, Nityananda Prabhu abrazó sus pies del otro y le dijo. Señor, tú prometiste que en esta encarnación no ibas a matar a nadie. Pero Nityananda Prabhu es muy misericordioso. Entonces, si ustedes obtienen la misericordia de Nityananda Prabhu, entonces van a alcanzar ese. Eso significa que todos nuestros gurú vargas son la manifestación de Nityananda Prabhu. Entonces, todos los gurú vargas son la manifestación de Nityananda Prabhu. ¿Entiendes? Gurú varga significa que es la manifestación de Nityananda Prabhu. Gurú varga significa que es la manifestación de Nityananda Prabhu. Entonces, ¿quién es más misericordioso? Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Entonces, es Nityananda Prabhu. Por eso, en esta canción... Por eso, en esta canción... Entonces, cuando el gurú recomienda, entonces vas a poder obtener la misericordia de Nityananda Prabhu. Luego, Chaitanya Mahaprabhu. Luego, Krishna. Luego, Simati Radhika. Entonces, primero es Nityananda Prabhu. Luego, Chaitanya Mahaprabhu. Luego, Krishna. Luego, Simati Radhika. Estos son los diferentes pasos. Entonces, dice, ¿quién es Gurudev? Gurudev es mi. Gurudev es la manifestación de Nityananda Prabhu. Entonces, ¿quién es Gurudev? Gurudev es la manifestación de Nityananda Prabhu. Así que, en los primeros shlokas del Madhurya Kadamini, Vesana Chaitanya Mahaprabhu glorifica la magnanimidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gurudev, Mahana. Inalvegur. Jalvise... gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Vá respuestas para vosotros. Si es Nityananda Prabhu, ¿por qué es realmente un ejemplo? ¿Por qué es realmente un ejemplo? ¿Por qué es como un goodbye? Si tiene que preguntarle a Nityananda Prabhu, ¿se es el Gru? Y es como el... No, no. Es como el... De acuerdo con la descripción, el tramo es bueno. Entonces, él es un modelo de papel. Como... Como... El ejemplo, el idea. Como el ejemplo. Pero ¿por qué él actúa como Abadut? Es como Krishna. Krishna... Krishna... He is not the... Bound in the rules and regulations. He is showing I am not... And... And... This is only Asadta. I am Visatata also. And... He is beyond of rules and regulations. Abadut means... One who is not only bound of his... Rules and regulations. Beyond of rules and regulations. It is not the bound of rules and regulations. It is not the bound of rules and regulations. It is Mahabhagwata. Tananda Prabhu is also acting this role of Mahabhagwata. Who is Mahabhagwata? He is not... The bound of the... Who is the bound of rules and regulations. Who is bound of the rules and regulations? Maddham Mahabhagwata. Uttam Mahabhagwata is not. Completely of the... But the same Uttam Mahabhagwata... So when... He is acting the... The rule of Guru... Or giving mercy... Then his mood coming down... Maddham Mahabhagwata... Then he gives mercy. He is acting the rule... He is doing... He is following the rules and... All rules. And Krishna... He is... He is non-defendant... Krishna is not the bound of... Rules and regulations. Abhadhut means... What is meaning of Abhadhut? What do you understand meaning of Abhadhut? Abhadhut means... Who is not... The bound of... Rules and regulations... Of the Shastra. Understand? He is called Abhadhut. And who is Abhadhut? Uttam Mahabhagwata. It is like... Gaur Gurdas Bahaja Mahara. Uttam Mahabhagwata. Nityananda Prabhu... Uttam Mahabhagwata showing... And simultaneously... He is Krishna. He is non-defendant... Krishna. Because he is Baladi Prabhu. Gaur Gurdas Bahaja Mahara... Only Uttam Mahabhagwata. He is not... Krishna. But Nityananda Prabhu... He is non-defendant... Krishna. And also... Uttam Mahabhagwata. So... Uttam Mahabhagwata... He is not the... Bound of... Rules of the scriptures. And Bhagavan... He also... Bound of... Rules and regulations... Of the scriptures. Krishna Bhagavan... For the... Krishna... He performed... Ras Danes. Why Krishna performed... Ras Danes? He? Krishna... I am Bhagavan. I am supreme enjoyer. I am the connoisseur. I can do everything. But you cannot do anything. I lifted... I lifted... I lifted... I dance... On the hooves of... Kaliya. He? He? You cannot do this. So I should not compare... With me. He? Understand? This thing. So in the same way... Baladev Prabhu... He is not... Krishna. So Baladev Prabhu... He performed... Ras Danes. Baladev Prabhu... He is a perfect... Krishna performed... Ras Danes. Baladev Prabhu... He is a perfect... Baladev Prabhu... He is a perfect... He is not even... Krishna. He is a perfect... And acting in the role... As a... Uttam Maha Bhagavad. Sometimes... Baladev... Nita Nanda Prabhu... Acting in the role of... Uttam Bhagavad. Sometimes... Sometimes... He is naked... Sometimes... Laughing... Sometimes... Laughing... Sometimes... Joking... Sometimes... He is a nice... Beautiful... Uttam Maha Bhagavad. Who is... Uttam Uttam Maha Bhagavad? Like... Sukadeva Swami... One day I told... Sukadeva Swami... Padra... Uttam Uttam Maha Bhagavad. He always... Absorbed... With... Krishna... Yeah... No... But... Tattatasanthi... Gurudev... Baladev Prabhu... He is called... Akhanda Gurudatta. And... Undivided... Gurudatta. Akhanda Gurudatta. Understand? Nita Nanda Prabhu... Akhanda Gurudatta also. Tattavichari... Akhanda Gurudatta. And... Here in this material world... Gurudev... He is called the manifestation... Of... Nita Nanda... Amar... Guru ke jane... Tummi... Nita Nanda Prakash... Rit Chaitana Chaita... Guru ke jane... Tummi... Nita Nanda Prakash... Gurudev... He is a manifestation... Of... Nita Nanda... But here... Guru is called... Asyatattva... Shilter of divine love... Guru cannot... Parnu Raj Dhyanis... Guru cannot... Enjoy this... Senses... But... Krishna... Bhagavan... He enjoyed... All kinds of... Krishna... He is... Kanasara... Krishna... He... Supreme... Guru... Tattavichari... Guru... Tattavichari... Do Guru... He is called... Manifest Nita Nanda Prabhu... But here... Bound... Guru shows... His... Life... In front of... His... Disciples... If Guru... Not... Changes Holy Name... Then... Disciples... Both are... Sleeping... You and... Disciples... Sleeping... Same room... Both... Sleeping... And... Competition... How long... He will sleep... I can sleep... This is true... Guru and... Disciples... And... Same room... And... How long... And... Both are... Snoring... For this regard... No one can sleep in my room... Once you can sleep in my room... Then you... Ran away... Because... Anytime you can wake up... Any chance... They will disturb your sleepness... I saw... Many... Brahmatians... Saying... One... I can sleep with you... Come... In my room... Then... After... Next day... One... Who... Got to work... Anytime... I saw... Many... Also... Even... The... In... The... Very difficult... To... To... One day... Two days... Then... Automatically... You are... Go ahead... Go ahead... Huh... I saw... In... They have no... I have no... No... No place... Can I sleep here... Why not... I'm sleeping here... You can sleep here... Then... Next day... No, 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 no. No, no, no. I don't like the Somaguna. Okay, take rest sometimes, sometimes. After Prasadam, take one hour, two hours. It's not meaning that no going to Mangalarti, no... If you sleep in my room, I have to wake up. Hey, wake up, go to Mangalarti. Or if you sleep alone, sometimes coming, sometimes not coming. Sometimes just holding the cloth and... Then before joy, then going and again sleep. After Mangalarti, take back to sleep. How do you say? Holding the cloth? Not taking bath, not washing, just mouth, nothing. Just going to Mangalarti, because Maharaj is saying, you have to attend Mangalarti. So you wake up. Mangalarti going. And they hold the cloth very quickly. Mangala Sri Guru. And the only feeling then going. Yes, I attend Mangalarti. Then again sleeping. If you stay, other, you can do what you do. But if you sleep in my room, I am not allowed to. Without, you have to attend Mangalarti. And before Mangalarti, you have to fresh. Fresh, understand? Take sour. Take sour. At least how smooth mouth and hands, legs and everything. We clean. Have to like that. Eh? Otherwise, I cannot allow. So sometimes they also say, oh my god, what to do? It is better alone. Maybe outside sleep, no problem. Tolerate. Huh? Understand? So always here, you can see, I am in my room. I am always alone. Even like very crowded people. They have no room. There are many brahmacharya things. But it is very difficult. Even many sometimes some nasty also say, oh, one more icons. Okay, come here. Next thing. Good, Prima. Good. Now, 8.30, take prasadam. I am departing, buddy. Gracias.